La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Estamos haciendo la Central Deportiva Más voces que se van sumando a las charlas de cuarentena Amigos, invitados, vamos 130 y pico La verdad que hemos perdido la noción, la cuenta La cantidad de deportistas que han pasado Y para nosotros es un orgullo que nos atienda Que nos dispense de unos minutos Hace muy poquitos días se han cumplido 41 años Nos lo dijo el flaco Menotti Para mí es el mejor equipo que dirigí Le vamos a preguntar, él, que sabe de fútbol, coordinador En Unión, en Colón, en River Tremenda trayectoria Rubén Rossi, por Cadena 3 te saludamos Rubén Nicomay junto con Matías Arrieta ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo a Nico, a Matías Y bueno, disfrutando del tiempo que ha pasado De aquel equipo Y que a pesar de 41 años La gente se sigue acordando Hicieron madrugar a un país Que lamentablemente Rubén en ese momento Vivía un contexto social muy bravo Dentro de la misma dictadura militar Y así toda la gente se hacía un lugarcito Para acompañarlos Más allá de la enorme cantidad de kilómetros Que separan a la Argentina de Japón Y la diferencia horaria, por supuesto Bueno, yo lo he dicho muchas veces Ese equipo fue un rayito de luz En una noche muy oscura De la realidad social argentina Y si fue tan importante ese equipo Fue porque quedó en la memoria poética de la gente Ese lugar del corazón Donde se guarda lo que nos emocionó Porque nosotros no ganamos como pudimos Nosotros ganamos como quisimos Defendiendo una idea Defendiendo un estilo Defendiendo las raíces del fútbol argentino Y no necesitamos de la mano de Dios Porque teníamos los pies de Dios Qué buenos conceptos realmente Que nos estás entregando Y eso que recién arrancamos Hablamos con Mate en la previa Preparate, le digo Marca porque va a haber No menos de 7, 8 títulos así Rubén Vos sos un tipo futbolero Pero no del verso Sino que realmente lo sentís Creo que ser del palo de la escuela menotista No fue un chamuyo para vos Fue realmente algo que sentiste Que te convenció desde un primer momento ¿Puede ser ese mensaje? Bueno, es que el flaco menotti es así Si ustedes analizan la historia del flaco menotti Se van a encontrar que prácticamente No tiene ningún periodista amigo Los periodistas han seguido la idea El concepto filosófico El fundamento de su fútbol Pero no es porque el flaco menotti Se hizo amigo para ser amigo de los periodistas Y que hablen bien de él Al contrario Ha sido muy combativo en muchos aspectos Y a mí desde el primer día Me convenció Cuando me decías cosas Que pasaban en la cancha Miren, cuando íbamos a debutar contra el Cosmos Porque el flaco no me la hizo fácil a mí No me hizo debutar contra cualquier No, no, contra el Cosmos Que en el Cosmos jugaba Carlos Alberto Campeón del mundo del 70 Sí, señor Fran Beckenbauer Campeón del mundo del 74 El delantero que íbamos a marcar con Simón Era Giorgio Chinaglia Que venía de ser goleador del Alasio Sí, señor Bueno, en la charla técnica Cuando termina la charla Y vamos a salir con Simón Nos dice a los dos Y ustedes Ojo con el líbero de ellos Me fui con Juan Y yo era un pibe Y digo, este viejo está loco Le digo Le tenemos que marcar a Chinaglia Y yo 40 goles Me iba a ocupar el líder Ay, mi porra, el líder Termina el primer Empezamos el segundo tiempo Tiran un pelotazo largo a Ramón Díaz Sale Beckenbauer Que era el líbero Corta la pelota y arranca Y le pega tres dedos Un pase como de 40 metros a Chinaglia Entre medio mío y de Simón Chinaglia pateó Pegó en el palo y salió Terminó el partido Y le digo a Simón No, lo que sabe este hombre Claro, porque en el fútbol Se necesitan entrenadores Que no me hablen en estéreo De metafísica De psicotrónica Del alfa 22-4 No, no Decime lo que va a pasar Que vos pensás Y cómo yo puedo resolver las acciones Y en eso Menotti es un genio Ese Mundial 79 Que es el primer amor De Diego Armando Maradona Diego se queda frustrado Con esa no convocatoria final A la Copa del Mundo De nuestro país Que tenía un equipazo Un cuadrazo Y cuando hablábamos Hace un poquito Vos sabés que Esa semana Del campeonato Charlamos con Filiol Bertoni Osvaldo Ardiles Luque El mismo Flaco Menotti Y vos sabés Que decíamos Mirá Maradona Con los nenes Que competía por el puesto Era tremendo Bochini El Beto Alonso Bochini también habló Con nosotros Y nos dijo Yo no sé cómo no me convocaron No entiendo cómo no me convocaron A ese Mundial Y bueno Y lamentablemente Le pasa de no estar Y tenés al Beto Alonso Y a un Maradona juvenil Que nos dijo Luque Mirá Con el resultado puesto Fenómeno Se quedó afuera Pero No se podía quedar afuera Por cómo venía jugando Y vos compartiste A un Maradona galáctico No Rubén Ya desde el vamos Bueno Diego Para mí Entre los tres mejores jugadores Todos los tiempos Lejos Lejos En un escalón En el Olimpo Yo no puedo Tener calificativos O tener una opinión más Sobre todo lo que se ha dicho Futbolísticamente Hace unos días Escribí para un diario De Noruega Una reseña Que me pidieron de Diego Y lo que más destaco De ese jugador Que jugó conmigo Era la hombría de bien Era la humanidad Era la sensibilidad Era Eran Diego eran Los valores del fútbol En una pierna izquierda Porque era altruista Era cooperativo Era compañero Era solidario Y eso es lo que yo más rescato Pónganse a pensar Nico Que yo en ese equipo Era cero Y él era mil Y sin embargo Me trataba O me hacía sentir Como que yo fuera mil Y eso para mí No tiene precio Miren En todos estos años No conozco nadie Que haya Ningún compañero Que haya hablado Mal de Diego No conozco a ninguno Yo estaba entrenando También con jóvenes jugadores Para el Mundial El 39 Mundial de jóvenes En Japón Teníamos una eliminatoria Difícil En Montevideo Yo ya pensaba En la selección argentina Pero también En la otra selección Que era Donde estaba Ramón Díaz Que se llama Rossi Simón Escudé Teníamos un equipazo Para mí Uno de los equipos Que más me hizo Disfrutar El fútbol Uno de los equipos Que más Me hizo disfrutar El fútbol Dijo el flaco Menotti Aquí por los micrófonos De la central deportiva Coincidís Desde el campo de juego Te pasó lo mismo Era Más allá de todo Lo que contaste De Diego De lo que significaba Diego Dentro y fuera Del campo de juego De lo que significaba Menotti Dentro y fuera Del campo de juego Lo disfrutaste Tuviste tiempo De disfrutar Ese equipo Dentro del campo de juego Verlo Jugar a ese equipo Mire el otro día Nosotros los martes Tenemos un Zoom Un grupo de amigos Entre los que está Angelito Capa Desde España Y justamente Le comentaba eso El otro día Le decía Nosotros habíamos Llegado a un punto O yo Había llegado a un punto Durante el transcurso Del mundial Pero no lo digo Ni desde la vanidad Ni desde la soberbia Que a mí me parecía Imposible Que pudiéramos perder O sea Directamente Era una opción Que no existía Porque nosotros Además de tener Un equipo Que había ensayado Mucho tiempo Una idea Teníamos el as de espada Teníamos el salto De calidad Lo mismo que fue Kempe En el mundial 78 O Diego Después en el mundial Del 86 Lo teníamos nosotros Era un equipo Con alguien Que le da El salto De calidad Que es lo que hace La diferencia Vos lo disfrutabas Como compañero Ahora Me imagino Lo que debes Haber visto Dentro del campo De juego De lo que le pasaba A los rivales Cuando tenían que No, no A mí también me pasó A mí un día Cuando jugaba En Colón de Santa Fe No importa El entrenador Me mandó A hacer hombre A hacerle hombre A Diego En cancha de Atlanta Porque yo Lo conocía Como jugaba Me dijo el entrenador Bueno El partido Salió 3 a 0 Perdimos A ver Piensa en quién hizo Los tres goles De Argentinos Maradona, ¿no? Sí, claro Sí, yo lo conocía Bárbaro Éramos íntimos Charlábamos de Olonía Me acuerdo que en una El técnico me gritó Agarralo, agarralo Le digo Bueno, si lo veo Lo agarro Yo no sé ni dónde está Se volvió Lo conocía Claro Entonces cuando dicen No, porque vemos Muchos videos Sí, se pueden ver Infinidad de videos Para ver los movimientos Colectivos En el orden táctico Pero el talento Individual Es impredecible Y depende De lo que hagan Los rivales Para que el talento Funcione Bueno Te escucho Contar eso Y pienso en la cantidad Te llevo a otro Astro del fútbol A la cantidad De goles Escalcados Que ha hecho Messi Todo el mundo sabe Cuando Messi agarra una pelota En un vértice del área Que es lo que va a hacer Todo el mundo lo sabe Y sabe dónde va a poner la pelota Pero lo hace igual Por más que le tiren 700 guadañazos Y el arquero Se pare donde quiere La va a poner igual En el mismo lugar A ver Nico Si usted fuera mi entrenador Y Matías Su ayudante de campo Y vamos a jugar Contra el Barcelona De Guardiola Entonces ustedes Dos me dicen a mí Ojo eh Rubén Porque cuando Messi Corte para adentro Se va a venir por ahí A intentar una gambeta Para definir Mi pregunta va a ser una sola Si ya sé Pero cuándo Claro Si ustedes me dicen cuándo Yo lo otro ya lo sé Porque no soy idiota Veo 200 partidos El tema es que nunca Vamos a saber Y si yo me posiciono En ese sector Él va a buscar otro Porque esos son Los caminos alternativos Que utiliza el talento Para burlarse De los jugadores normales Como era yo Que bárbaro Y te puedo preguntar Por Messi De lo que ves No es que quiero entrar En la comparación Tan fácil Si no Rubén Aprovechando La visión Tu gusto Por el fútbol Que le ves A Diego Que Messi no Y que le ves A Messi Que Maradona Por ahí no lo tenía A ver Bueno Lo que me parece Que es la diferencia Fundamental Es en el carácter En la personalidad Que tiene uno y otro Lo cual no quiere significar Ni que sea mejor Ni peor Claro, claro Yo digo que hay Cinco coronas Indiscutidas Para mí En el Olimpo Del fútbol A ver Alfredo Di Stefano Johan Kreis Pelé Maradona Y Messi Entonces Cuando yo Voy a dar charlas O ya sea Estoy en la escuela O en Cómez O voy a dar conferencias Cuando me preguntan ¿Qué hay de moderno? ¿Qué hay de nuevo? Me acuerdo Algo que leí una vez De don Miguel De un amuno Un filósofo español Que un día le preguntó Un alumno De la Universidad De Salamanca ¿Qué hay de nuevo En la literatura? Y él le dijo Para nuevo Los clásicos Entonces La novedad Del fútbol Sigue siendo Los clásicos ¿Quieren ver Cómo juega un libero? Beckenbauer ¿Quieren ver Cómo se define Una acción? Pelé Maradona Messi Entonces Cuando se necesita Ver el futuro Hay que ver A los clásicos Porque el fútbol Les gusta O no les gusta Estén de acuerdo O no Nace como juego Y es una expresión Artística Entendida como La danza La capacidad Del hombre De expresarse A través de su cuerpo Indudablemente Uno de los 4 o 5 Mejores del mundo Cada cual con su tiempo Marcando una diferencia Dentro de la cancha Se lo puede llegar Por ahí A diferenciar Con lo que hacía Diego ¿Vos crees que Diego Era más armador Y definidor Y Messi Netamente goleador Y ahora por el paso Del tiempo Quizás él Ante la falta De Xavi De Iniesta Tenga que ponerse El traje De constructor De la jugada En el próximo Por ejemplo Barcelona Que se viene Yo no sé Qué más A veces Esperamos De Messi Messi tiene gol Messi tiene pase gol Se sabe Tirar atrás A gestar O te define la acción Hizo más de 700 goles Ahora Messi Como cualquier jugador Necesita de un equipo Necesita de una idea Cuando él la tuvo En Barcelona Hice una diferencia O sea Aparte hace Creo que 12 o 15 años Que se mantiene En el top del fútbol A nivel mundial 2006 Ahí arrancó Sí 14 años Bueno Entonces Diego Lo que tenía Lo mejor No sé Era esa forma De ser de él Que cuando nosotros Entrábamos a la cancha Por lo menos En mi caso Teníamos un plus Hasta nosotros Crecíamos Al lado de él Ahora bien Esos jugadores Necesitan Del equipo Son el violín Que hace la diferencia Pero si no tienen Una orquesta El violín Solo nos sirve Y un buen director Y un buen director Bueno Me voy poniendo grande Le digo Me voy cansando De las estupideces Que escucho todos los días Los jugadores No llegan preparados A primera Pero eso como que Mi señora Que es maestra Escuela primaria Se queje porque Sus alumnos No saben leer Escribir Como si no Estaría de ella Sacarlos de la ignorancia Claro Sí Miren Cuando yo Debuté en primera En Colón de Santa Fe Mis compañeros Tenían cinco años De primera Entonces Qué sé yo La Chiva Diñola Cacho Luñiz No sé Villarruel Leroyer Un montón de jugadores Ellos eran los que Nos protegían Y nos ayudaban A crecer a nosotros Hoy esos jugadores No están Hoy la gran responsabilidad Para hacer crecer A los futbolistas Es de los entrenadores Porque además Es una forma De defender El patrimonio del club Entonces No puede ser Que si Hoy leí Que me mandaron Una nota al diario El país de España De setecientos mil chicos Que juegan en divisiones inferiores Cuatrocientos jugarán en primera Y a ustedes les parece Que todos los que Trabajamos en fútbol Infantojuvenil Somos imbéciles Y los que llegan a primera Porque no tienen condiciones Una anécdota pedagógica Digo yo Cuando Menotti Llegó a Barcelona Al tiempo Lo juntó a todos los entrenadores En el fútbol formativo Y le dijo Ustedes acá tienen un Maradona Y todos se miraron Y dijeron ¿Y dónde está? Menotti dijo Ah no sé Estaría de ustedes Encontrarlo No mía Claro Bueno Muchas veces pasa Rubén Que vos decís Van a buscar Al tres Del equipo Medio pelo De Colombia De Ecuador Del país que vos quieras Y vos decís No puede ser que no tengamos Uno O no En todos este tiempo No hayamos podido Al menos formar uno O descubrir uno En todas las inferiores Lo que pasa es que sucede eso La gente se enoja Por eso yo mucho no trabajo Porque ahora menos Porque no tengo filtro con nadie Ni tampoco me interesa Quedar bien o no Lo que digo Es que en lo que es la formación De futbolista El 90% De los dirigentes Y porque hoy me agarran En un día generoso Son analfabetos Futbolísticos Entonces No saben Ni cómo se forman Los jugadores Si los jugadores crecen Si progresan Si no progresan ¿Cuál es el único parámetro Que utilizan En el fútbol Infanto-juvenil? El resultado deportivo Y yo les aseguro Que el resultado deportivo Y formación No tienen absolutamente Nada que ver Totalmente Totalmente Podés ser campeón De la cuarta Quinta Sexta Llegás a primera Te timbran las patitas Y donde no tenés Un buen control de pelota Y donde no rendiste En dos o tres partidos Estás afuera del sistema Lamentablemente es así Y si me dejás sumarte A tu poco filtro Rubén Otro factor En el que también se fijan Es quién es el representante Ah, claro Bueno Por eso hay que tener Una conducta Una conducta de vida ¿Eh? Y por eso yo siempre digo Cuando uno llega a un club Tiene que poner la declaración Jurada de sus bienes Y cuando se va a hacer lo mismo Para no tener ningún trato Con los representantes Como yo siempre les dije Ustedes me traen el jugador Y lo dejan acá Punto Después es un problema Con los dirigentes A mí Y jamás Jamás he dejado A un representante Entrar a una prueba De jugadores Nunca No tienen nada que hacer Adentro O sea Porque he ido aprendiendo Con los años Claro ¿Eh? Porque en un momento Dejé ingresar alguno Cuando empezaba Que era jovencito Y después me daba cuenta Que ellos se fijaban A quienes elegíamos Y lo esperaban a la salida Y le hacían firmar un papel Entonces Lo que hagan con los jugadores Un problema de ellos Yo ni me peleo Ni estoy en contra Ni a favor Es una realidad Y no la podemos obviar Pero en ese artículo Que me hicieron llegar hoy Del diario El País de España Dicen que hay chicos De nueve Diez años Con representantes Pero Rubén Se dio la información De que River Y Kimberley Se pelearon Por un arquero De nueve años Que del equipo Marreplatense Dejó justamente Su familia Marreplata Le pertenece Su paz a Kimberley Y se va a River Nueve años Bueno Al próximo club Que esté Vamos a ir a hacer La prueba Con los del área Selección No sé A un banco De esperma Y claro Y sí Y sí No sé más Qué hacer Porque miren Yo se los digo Con total franqueza Hay una primera etapa Nico y Matías Que es aprender A jugar a la pelota ¿Cuál es la tarea Del ayudador? No es enseñar A jugar a la pelota Porque nadie Lo puede hacer Es crear El ambiente La escenografía El contexto Para que el chico Aprenda Cómo se aprende A jugar a la pelota Cómo se aprende A tomar decisiones Cómo se aprende A manejar los tiempos Los espacios Y a resolver Las situaciones Del juego Muy simple Jugando Si aprendió A jugar a la pelota Con un formador Que sepa En la etapa juvenil Lo va a conceptualizar Y si lo saben Conceptualizar Y aprende a jugar Al fútbol Con un entrenador En primera división Va a aprender A ensayar Ahora el problema Es que en el fútbol Argentino Los entrenadores Fueron a trabajar A fútbol infantil Entonces trabajan Sistema El 4-4-2 El 3-5-1 El H-24 Vayan a ver Un partido de fútbol infantil Los entrenadores Parece que son No todos Pero su gran mayoría Jürgen Klopp Y Pedro Guardiola Claro Rubén Te lo pregunto Con mucho respeto Pero escuchando Lo que decías recién Y más de un oyente Lo debe estar pensando Al mismo tiempo que yo Esto de Declaración jurada Que a ver Cómo llegó Y cómo se va Un tipo Te tocó compartir Y trabajar En un momento de Colón Donde El que manejaba Los hilos del club Está en la mira De la justicia Hoy por hoy ¿Cómo fue tu experiencia De trabajar con Germán Lerche Y si Te imaginabas Que iba a terminar Así la cosa? Bueno yo Lo que tengo que decir Que a mí Germán Lerche Y toda la gente Que estaba en ese momento En Colón Me brindó El absoluto respeto Y la absoluta confianza Para respetar El proyecto Que se presentó Oportunamente Y que ellos firmaron O sea Yo hice un proyecto Se lo entregué a ellos Ellos me devolvieron Una copia firmada Y como les digo A ustedes Pueden preguntarle A la gente Que estaba ahí En contaduría No sé Aparte está la copia En mi contrato Donde dice Que se adjunta Mi declaración jurada Yo Lo que hicieron En fútbol Informativo Creo que nadie Lo puede discutir A pesar que Ni bien me fui Me acusaron Hasta del crimen Del año que viene Sí Bueno Después con Con los acontecimientos Como se dieron Con la cantidad De jugadores Que aparecieron En la primera división Creo que todo eso Se revirtió Y bueno Por hoy Es otra Otra idea Pero en lo que voy Es que yo No permití En ningún momento Que nadie Se metiera En lo que era El proyecto Del fútbol Infanto-juvenis El proyecto Lo desarrollamos Nosotros Lo llevamos A la práctica Y lo llevamos Adelante Ustedes me preguntan A mí ¿Qué pasó? No sé Porque yo No me meto En cuestiones Que van más allá De mi tarea ¿Se entiende? Yo no participo En fútbol profesional No voy a las prácticas De fútbol profesional No hablo Ni de transferencia Ni me meto En nada Porque demasiadas Ocupaciones Tiene un director Con casi 400 jugadores A cargo Y toda la problemática Que eso implica Es decir El área selección El área médica Los chicos Que viven en la pensión Armar las normas De convivencia Armar los permisos Armar el modelo Deportivo Ir a ver los partidos Como para decirme Ocupar Para encima Ocuparme De las cuestiones Institucionales Que eso está En manos De los directivos Rubén Lo último que te pregunto De aquellos que estaban Con vos trabajando Viste Y llegó a primera Y se destacó ¿Cuál tu ojo De técnico De ex futbolista Sabías Que no le iba a cerrar Este pibe llega a primera Y va a andar bien ¿Cuál de esa camada No te defraudó Entre comillas? A ver Y bueno Es muy difícil Es muy difícil Miren Hace poco Tuve una satisfacción enorme Porque Al Pipit de Higuaín Habló en una conferencia Para todo lo que es El fútbol formativo De River Y me llamó Gente del club Por las cosas Lo que me había agradecido A mí y todo Yo después conseguí El teléfono de él Y lo llamé Para agradecerle Y me llenó de orgullo Lo que él me dijo De una situación Que se dio en un momento Que él lo contó Por eso se los cuento a ustedes Porque en un momento Él dice Yo Rubén sabía Que cuando pasé De octava a séptima A mí nadie me quería Y sin embargo Usted me llamó Y me dijo No, no Usted va a continuar Y va a seguir jugando Porque usted un día Va a ser un jugador famoso Eso me lo recordó Él a mí Entonces Yo no puedo ahora Porque eso es Yo saben De lo que siempre Tengo una gran preocupación Y un gran dolor Es de aquellos Que no llegaron Esa es la espada De Damocle mío Porque los jugadores Cuando llegan Es gracias A mis entrenadores Es gracias A mis preparadores físicos A la gente Del área selección A la gente Del área educativa A la señora Que le hacía de comer En la pensión A los que lo cuidaban ¿Saben cuántas personas Trabaja para que un jugador Llega a primera? Mi gran responsabilidad Han sido los jugadores Que no han llegado Porque como yo le digo A mi señora Cada jugador que no llega Es un fracaso para mí Y son demasiados A veces Es fácil hablar Del éxito De los que llegaron Bueno Yo lo saqué No sé Esas estupideces Que me enferman Que yo lo saqué Alario Que yo lo saqué Que lo saqué A Matías Yo nunca saqué A nadie A nadie En todo caso Nos hemos topado Con el talento Y tuve la suerte A través de un modelo Que sí desarrollé Tener entrenadores Que lo supieron A trabajar Con preparadores físicos Y demás Y potenciaron Los jugadores Hasta un nivel Impresionante Tal es así Que esos jugadores Porque yo a veces Los comento No es que juegan Y se van Alario fue campeón De la Copa Libertadores Con River ¿No? Meli fue campeón Con Boca Matías Doné En Unión Después fue campeón Del Mundo Con Boca Nereo Fernández Batió todos los récords De actuaciones En Unión Germán Conti Y Poblete Jugaron más de 100 Partidos en la primera Roberto Batión Fue campeón Con Independiente Y Banfield Y podríamos seguir Nombrando Bueno, no vamos a entrar En Falcán En un montón de jugadores más Pero nunca fueron Que yo los saqué Esas son mentiras Son estupideces Nadie saca a nadie Trabaja un montón De personas Detrás de un proyecto Para que el chico Pueda llegar A primera división Lo que yo creo Es que cada vez Las instituciones Tienen menos Política deportiva Y menos Políticas de Estado Que estén por encima De los dirigentes Y permitan Que esos proyectos Hagan la digestión Rubén Es un gusto Para nosotros Sos un libro abierto Con experiencias Para la gente Que no sabe Rubén Rossi Jugó todos los minutos De ese campeonato De 1979 Es uno de los poquitos Santafecinos Campeón del mundo Pumpido Luque Martín Pérez Lindo Pedro Pablo Pasculli Y ahí está Se termina justamente La lista con Rubén Te deseamos lo mejor Cuídate mucho Estamos al habla Y te reitero La invitación Aquí a Cadena 3 Una vez que terminemos Con este maldito virus Cuídate mucho Bueno Muchísimas gracias Para mí va a ser un placer Un abrazo grande A Matías A vos Nicolás Y bueno Termino con esto Soy en outranza Un defensor Del fútbol de Santa Fe De los jugadores Un ayudador Que es ciudadano Del potrero Y les voy a ser Muy franco Porque lo vengo Diciendo hace rato Y mi mujer dice Si nadie te va a contratar Bueno Que no me contraten Mejor Pero si yo tengo Que formar jugadores Que jueguen Como si fueran europeos Y bueno Prefiero quedarme acá En mi casa Y no formar a ninguno Entonces No sé si a tu señora Le va a gustar mucho La idea de tenerte Tanto tiempo No, no, bueno Como ustedes se darán cuenta No es fácil La tarea de mi señora Ahí está el tema Les agradezco Y bueno Nos debemos una charla De fútbol y café Que siempre A uno A mí Me permite aprender Para nosotros es igual Gracias Rubén Por todo Gracias Un abrazo Muy amable Pasó Rubén Rossi Campeón del mundo En aquel sub 20 De 1979 De los 6 trofeos Fue el primero De la mano del flaco Menotti Que por estos micrófonos Dijo que era el equipo Que más disfrutó La Central Deportiva